Petro quiere asociar a Copetrol con PDVSA. Una barbaridad. Primero, Nicolás Maduro es un dictador que es buscado por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Un socio que avergüenza. Una pésima compañía. 2. PDVSA es una empresa sancionada que está en la lista Clinton por mover dinero relacionados con lavado de activos. ¿Cómo va a negociar Petro con una empresa de esa calaña? ¿Cómo se le ocurre meter eso a Copetrol, nuestra joya de la corona? 3. Petro se ha negado a firmar nuevos contratos de exploración y explotación en Colombia porque hay que acabar con la industria petrolera que es de los peores males de la humanidad, según él. Pero hay que acabar con la de aquí, la de su país, porque en cambio quiere ir a Venezuela a explotar. Eso si no es malo para el cambio climático. 4. Rusia anunció casi al tiempo que Petro que anda en lo mismo, hablando de negocios de gas con Maduro y PDVSA. ¿Sincronizados Petro y Putin? ¿O tal vez el presidente solo sigue haciendo caso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!